Vamos a cambiar el sensor de velocidad Este es el Jeep Grand Cherokee Speed Sensor Va aquí detrás del disco Este es esto Este es el cable Conectarlo de aquí Desengancha Y ya esta fuera Tan fácil como puede sacarlo es ponerlo Se enchufa ahí El conector Se asegura bien Se pone El sensor en su lugar De ahí lo agarra un tornillo Solo hay que sacar la rueda para poder cambiarla Yo saqué el disco porque estoy haciendo otro trabajo Pero sacando la rueda ya se puede cambiar perfectamente y La rueda de la ruta